Bienvenidos al sorteo 6496, estamos en chance el dorado tarde y para hoy martes 10 de mayo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo Siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa y también puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque Paga Todo es para todo. Y aquí el resultado, gana el número 0557, ganador el 0557, 0557, número ganador delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Felicidades a todos y juegue siempre su chance legal, juéguelo en Paga Todo para todo.